Tercera fase del concurso de Burgas de Recife, es la una de la mañana y se empiezan a conocer los grupos finalistas. Euforia y miedo en cuestión de segundos. Fue un momento muy chocado, no sabíamos que había pasado. Las imágenes nos muestran como tres mujeres caen al vacío desde una altura de tres metros. Se defondó una yapa de un módulo de la grada y se escurrió por ahí dos personas. El chico de la ciudadanera negra es uno de los primeros en darse cuenta del suceso y baja corriendo. Se vive momentos de incertidumbre. No hace falta una ambulancia, por favor. Parece que la yapa estaba un poco sentida, no sé si por la lluvia que cayó antes o por mal estado. Entre las afectadas por la caída de los asientos de la grada se encontraba una mujer embarazada que quedó colgando entre los hierros que sujetan la estructura. A pesar del susto, tanto ella, su bebé y las otras dos mujeres que cayeron al suelo han recibido hoy el alta médica, ya que sus heridas no revisten gravedad. Ahora el ayuntamiento ha abierto una investigación para conocer quién dio el visto bueno a la estructura. Alguien certificó ese montaje. Alguien tenía que comprobar que estuviera bien. Un hecho grave que una grada se falle en un momento donde más presión había. Esta noche está prevista la galadra y desde el ayuntamiento se plantean retirar la grada y poner masillas. Gracias por ver el video.